Saludos, mi nombre es Leon Guzmán, soy de Totontepec, Mijes, Oaxaca, hablante de la lengua ayauca. Fui partícipe del taller de activismo digital organizado por Rising Voices y apoyado por la Embajada de Canadá en México y Massive Art. Fue muy enriquecedor haber tomado dicho taller porque recibí las direcciones para llegar a ser un activista digital. Asimismo, fui seleccionado para recibir un microfondo y así apoyar mi proyecto con Snubamayauca Habla Nuevamente Tu Lengua, cuyo objetivo es crear material digital para compartir en diferentes plataformas y de ese modo recuperar a los habla.